... Empezamos en la calle 60 Y 71 Yo en la 71 por ahí vivo Hasta la 109 Está el monumento a Armando Manzanero Vamos a caminar hasta allá Nos vemos un ratito Bye ¡Gracias! Bueno, ya vamos llegando a donde está Pancho Villa Digo, perdón Armando Manzanero Aquí dice calle 109 Armando Manzanero Ok, ya vamos llegando a Pénzano Me dicen que por aquí está Vamos por acá Esta es la calle 60 Bueno, ya no es calle 60 Ahora se llama Calle Armando Manzanero Avenida Armando Manzanero Está la 60 Sur Está de una gasolinera para acá Son como dos cuadras Empezaría La calle Armando Manzanero Vamos a ver el monumento a Armando Manzanero Toda esta calle Al detrás Es la calle 60 Pero ahora se llama Armando Avenida Armando Manzanero Vamos a ver Dijeron que aquí está Ah, aquí está bien Este monumento El monumento a Armando Manzanero Armando Manzanero Este monumento a Canché 1934 Ahí está muy lejos El último meridiano Música Como se ve Femió internacional La familia de Yucatán A Mérida de Yucatán A Mérida de Yucatán A Mérida de Yucatán A Mérida de Yucatán Dice circuito Colonias, Armando Manzanero, ok, vamos a ubicarnos, creo que para allá voy a Sam's Club, por la avenida, la salida a Humán, para acá otra columna, no sé cómo se llaman, es para el oriente y para allá, para allá es este, el aeropuerto, para allá Armando Manzanero, ya tiene su calle, su avenida, de Armando Manzanero. Armando Manzanero, la salida a Humán, para allá, la salida a Humán, para allá, la salida a Humán, Armando Manzanero, la salida a Humán, para allá, la salida a Humán, para allá, la salida a Humán, Armando Manzanero, la salida a Humán, para allá, 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 la salida a Humán, Gracias por ver el video. 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 Gracias.